saludos buenas bendiciones a todos los historiadores del mundo señores hoy vengo con una historia un relato totalmente diferente yo estoy en el bloque de los ratas en la clínica miren aquí ustedes saben como siempre nosotros le damos un choquerao esto es barrio calentón nosotros estamos en búsqueda de ñoño ra ustedes saben que ñoño ra un chamaquito que estaba en la calle que vivía haciendo pila de avería aquí en la romana pero gracias a dios y a los espíritus de su abuelo que él no va a relatar el hombre se retiró entonces nosotros le frenamos así de repente vamos allá aquí señores el bloque de los ratas para entrar y que hay que ser hay que tener dos como dice ven aquí esto es un barrio calentón vamos allá vean los tigres fumando hooky de todo wey que es lo que es que es lo que es brother todo frío dame la luz bro que es lo que es como está todo señores estamos buscando a ñoño a ñoño a ñoño a ñoño ratató una vez me atracó pero es que el hombre era calentón 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 así calentón calentón andaba duro en la calle loco que andaba duro en la calle ten música ahora ahora el chamaquito ten música y lo estamos apoyando yo quiero que ustedes me den un permiso señores aquí están los tigres que lo que va para adentro entonces bro da un permisito pero usted no le dieron luz ni nada no le dieron luz va para allá no no le va a dar la luz ya anda el diablo que lo que es bro wey dime a ver manito da un permisito para entrar de ñoño mira lo colina y la vaina ay mi madre claro que bro todo frío ay mi madre como como ella mete bloque por aquí el bloque los ratas ay mi madre señores mira la vuelta como es aquí para que ustedes vean aquí esto es calentón calentón miren para que ustedes vean señor que no hay cobro vamos allá vamos allá saludo buenas señores miren aquí yo esto es algo nuevo para mí yo nunca había bregado con tantos tigres ay mi madre que lo que bro miren aquí ay mi madre bro de un permisito ahí quiero hablar con el hombre con ñoño rat anda el diablo señores miren esto para que ustedes vean ey esto en Villahermosa esto en Villahermosa para que ustedes vean que aquí es un barrio totalmente calentón que lo que es ay mi madre ya ven pasa ya podemos pasar bro da un permisito bro da un permisito bro mi madre ñoño rat que lo que es ñoño anda el diablo no le tiramos el bloque bro que lo que es así de repente así de repente pero loco para llegar hasta hay que pasar un arsenal no voy ahora voy ahora oye pero 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 miren aquí señores oye aquí espérate para que tú vea miren aquí señores miren 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 alúzame los tigres wey lo tira el ñoño lo tira el ñoño que lo que es wey ay mi madre ay mi madre wey sale pa' acá pa' del chico pa' del loco de uno que es lo que es yo morré en la casa sale pa' acá sale pa' acá le toca los ratos tibu ay ya de que sabe que entrega ahí wey lo tira el ñoño que entre en todo wey lo que sale bien calizo lo mismo tigre y ñoño que salga venga miren aquí primera vez esto es algo insólito para ti miren miren señores miren aquí miren aquí los tigres no dicen que qué va la vuelta con ñoño amor y paz anda el diablo hay otra rapera de ustedes aquí hay más rapero aquí hay más rapero ay mi madre miren bueno señores ya hicimos el intro ñoño que es lo que es hermanos quiero primeramente darte la gracia por la oportunidad que tú me cedes que ha sido un poco difícil yo tengo más de dos meses atrás de ti y este pan aquí yo la metido y me dio mira yo no le avise nada que yo lo voy a frenar no le avise porque tú 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 andas como no entiendo como te decía gracias manito por la oportunidad pero me gustaría donde tú naces primeramente por si acaso tú llegaste estudiar a qué escuela fuiste la concesión buena la escuela de piedras ok ataque curso llegaste manito hasta quinto de primaria y en algún momento tú no llegaste como a tener los indicios de la calle estando en la escuela cuéntanos ya no puedes saber cómo yo digo un tema nueve de boca a los 12 años ya tú tú el día desde los 12 años no no pero cuéntanos pero hoy dame si tu primer robo que tú hiciste vamos a hablar claro el primer robo que tú hiciste cómo fue con quién fue que te introdujo quién fue que te metió como cómo fue que tú dijiste bueno esto lo mío para quitar una cartera y cómo fue eso no está ahí no está ahí cuéntanos cómo fue eso pues supuestamente estamos hablando de eso de todo persona que yo estoy hablando en este momento son víctimas de familia no lo hicimos en la calle sino después la me reuní con ella no la conozco comunicación de redes sí para eso para que ella cuenta en su historia el que cual de las dos ventros seguido que en verdad pasó como yo andaba en la calle que llevando a la uricina cuéntame mi amor tú una vez me tiró un teléfono intentó violarme pero hoy en día le está aquí viendo mi perdón y en vez de en ver el chamacito está quitado está puesto para su música por la vaina apuesto para los dos no perdona pero pero y dónde fue eso cómo fue eso no fue detrás de la clínica y él llegaba aquí yo algo que él era uno de los más temidos y aquí el barrio es el final el final del chamaquito entonces tú nada no lo soportaban nadie aquí en el bloque tú lo perdón entonces claro no perdón porque está puerto para lo de él le llega está puesto para mí si no gracias mi amor y tú cuéntanos bueno si yo fui víctima de un atraco del joven aquí pero ya bien como somos hermanos tenemos derecho a fallar cometer errores perdonamos y como ya él se dirigió hacia mí pidiéndome disculpas que le estaba arrepentido de los pasados pues yo como ser humano tengo un hijo ya grande no pudo darle la espalda pues veo que él esté en eso en vez del chamacito de la lección daba duro en la calle pero como ya él reconoció su fallo y cosas y él está en eso y yo he visto para el vídeo de él y esas cosas pues nada lo perdonó lo perdonado y lo apoyamos ya no vuelto yo no ok gracias mi amor por las explicaciones yo no pregunta ya vamos a introducir de lleno contigo como esto empieza en el mundo delictivo bro yo he hecho yo he hecho demasiadas cosas en el mundo compañero cuéntame que lo quiere que te cuente la primera el primer cuéntame como como tú inicia porque me gustaría saber tu inicio porque eso le va a ser en verdad el inicio fue con los panas la influencia los malocores de chamaquitos limpiando vidrios poseando en una esquina 25 50 para el mate el que te quiere saber de que yo le estoy hablando si me deja consultar tú sabes una vez oye que lo que un 24 de febrero último día de una patronal oye tú sabes me saca talísimo en vicio de cocaína hueliendo por pila en vicio yo estoy hablando con mi familia me tenía miedo ya en el barrio me tenía miedo por el mundo yo me robaba yo mismo yo me atracado tú no me lo vas a creer yo me atraqué una vez tú mismo te atracaste compañero con 100 pesos me faltaban 100 yo mismo me atraqué mierda mano y cómo fue que me faltaban 100 locos el caco compañero pues si tengo una vaina un pana me empresta tú sabes una vaina llamo a un parito que está por ahí cerca un panita si no voy menciona nombres porque le voy a lo que vamos allí será la patronal ella el último día veo esta tipa una morena y apreciada tú sabes cómo hace cosas que en verdad en verdad no se arrepiente qué fue lo que pasó bro le sobra la tipa claro que monta la monta la firma otra cara la tipa y el componente pero qué pasa no la quiero atracar porque la tipa me gusta por pila todo lo que la quería partir a mí pero metí me tiré atracada pero al yo subirla y asustada nerviosa si mirándome los ojos se me o tú no me lo va a creer se me o encima del motor se me o y entonces qué pasó pero ustedes se la llevaron no la llevaron pero me gustó en verdad yo le dije que lo que yo no te voy a hacer daño ella mía nerviosa me dijo no me haga daño por favor que yo tengo tú sabes lo que yo le dije yo te iba a atracar pero me gusta te pira yo lo que quiero que tú me chule y qué y qué pasó la tipa le quité como cuatro anillos una maricona tenia polvo maquillaje una tijera una navaja le dije que lo que ya bajan damos otro beso se envaló el paname el empaque todo de nuevo cuando el pan amigo la está perseguiando si algo me dice el pan aprende el motor la monta cuando le damos para el monte de la viuda es una escuela por la escuela piedra por ahí por el play con la escuela piedra donde el cual el pie está haciendo eso aquí ok cuando llegan los montes que yo de monto la tipa de monta que el pan amigo la está persiguiando pero él quiere tú sabes cómo compra pero yo no quiero cuando trabaja que le está quitando la ropa a la tita algo me dice mira para atrás mírame que si no es así que papá dios me castigue paciente cuando algo me dijo mira para atrás cuando yo mire venían traer gente beti y negra en ese momento tamaño vestido iguales y yo le decía mira quiénes vienen ahí y ellos ninguno lo veían yo tú lo veía no montamos asustar a ti para ya tú sabes así sin ropa interiores pero yo no quiero que el pan a la ganada cuando le damos como siete minutos para adentro para el monte durísimo estoy hablando una vez de error adentro para adentro de socuro yo estoy asustado ya tú sabes cuando llegamos no desmontamos lejísimos el monte sin mentirte cuando nos montamos yo mire para atrás la misma traje en el diablo pero era que la protección era de la pipa era no sé eran tres gente parecida no sé algún reguardo tenía la mujer y que por lo veía entonces qué pasa el pan amigo yo me quedo asustado arriba del motor lo dejé que él me está mal en verdad en verdad si no puedo forzar pero sólo me da un tiro me quita la vaina y me da un tiro a mí mismo sí que pasa el pan a mí yo cuando la está violando tú sabes viene una camioneta de lejos que está alumbrando se alumbrando pero yo no también de la camioneta tampoco la estoy viendo yo cuando la camioneta viene cerca compañero mírame eso fue como 19 gente con machete palo piedra en nosotros quiénes eran ellos no lo vieron pero me callen atrás o sea yo la vi la única persona que diga eso era tú yo la vi real compañero mírame la vi a los tres días me lleva el pan a mí yo quiero que el fulano y yo tranquilo tú sabes diablo yo me siento mal tú sabes me siento mal y yo qué pasó dice coño loco cuando yo orino eso me pica por pila qué tú crees que será y qué pasó bro compañero le cuéntanos cuéntame una como gono rea brote entonces pero la típara de la calle era porque normalmente me gustó la tipa yo me tiré a tracala y me gustó la chuliela que lo suyo y ya le va a soltar vete entonces el pana le dio para ella entonces no puedo estar contrapirando para cada una pregunta por el mismo renglón cuando tú está en la calle y si andando y luego se computan otro no puede seguir a fulano deja eso no haga esto no 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 hay ese código ese respeto entre panos y claro que sí porque a veces cuando te va tirado para con la gente y el pana tuyo está asustado siempre dice siempre así compañero o sea que si un ejemplo tú y yo estamos en un building una vaina un atraco y yo veo una gente que me conoce hay una regla en la calle que tú no puede atraque esa persona es así o no entendí bien pero yo ando contigo sí y yo digo vamos tirándole a fulana si tú tienes miedo tírate en su lugar tú me decían de fulana no que fula mira fulano que fulano me conoce ok ya entendí ya entendí entonces fue así ok y ahora otra pregunta manito otra pregunta bro que te quiero hacer personal tú dices a qué edad tú estaba en la nación como tú cae en la nación en la nación tú sabes el parquecito donde yo nací donde yo nací en el parquecito ríe hermosa detrás del ayuntamiento se abrieron la nación de lo que lo dorado el amor de llave loñeta qué pasa hay una se forma una asociación asociación nieta hay visto en el pedazo en el bloque si la suprema de esa nación era el bobo porque tíger es retirado el bobo el gollo hoy en día está enfermo de salud y no puede para hacer de la cama lo quiero hermano mío siempre siempre hermano mío en la paz no computan para las naciones ahí empiezan los problemas qué edad tú tenías yo tenía 13 con 13 años tú estabas en la calle y de ahí tú tú ahí te nación nación pero tú no tenía idea de lo que era pero entre mis primos y todos los chamaquitos loñeta loñeta me metí a loñeta va a ver si va a ver si va a ver si va a ganar ya pero eso era misiones niños porque a las dos semanas en la primera misión fue con dos panas en un barrio y frena pues villa verde ha mochado dos tígeres en serio a mochar los niños sin sentimientos pero pero como aseguró claro pero el auto tenía misiones le dan misiones pero no se vea usar que lo que tiene que frenar de fulano a mochar entonces tú frenaba o sea tú prácticamente muchacho tú resolvía prácticamente el problema de otro vamos a decir es una pendeja pero pero una pregunta seria una pregunta seria entonces hablamos de la nación entonces cómo era que funcionaba no la nación a los 13 años tú sabes yo desatado en ese parquecito sí que no cuento tenía un componente le decía menos 200 francis el componente que ya tú sabes chuki bobo amaneciendo todos los días ruling llevando los motores metiendo los presos nosotros mismos para cobrar limpieza vaya para los cuarteles que tú sabes pasos y ligado al otro día un malo pobre en esa puerta o sea tú querías caer preso para tú entonces conseguir para el depresión yo iba con él y con un descendiente a meterme preso vaya para el cuartel de madrugada a la voz de la policía me dicen que tú estás loco y te he trancado me trancada y a veces me trancaban y a veces me decían no te amo trancada vente para tu casa que tú lo que te loco y todo el que venía entonces ustedes que le hacían adentro de la cárcel limpieza pero me cuentan también que un momento un primo tuyo falleció en el parque como fue eso así es un un problema de naciones un chamaquito tenía una hermana entonces no quiso que el primo mío tuviera como amores con ella el mío freno vaya donde yo estaba en lugar en lugar como que le pido un machetazo pero el otro vino le metió como tres puñalas como tres puñalas tú sabes ya cuando uno va llegando lejos yo veo al difunto que descansa en paz y así con dos botellas en la mano y yo pienso como que equivando que le están tirando como que le están tirando tú sabes como como botella y es un amigo le dio un amigo no ok pero no era amigo que no quería que él se metiera en amor con la hermana de él y por eso era algo normal y está preso el tipo entonces es otro otro delito que tú recuerdes qué que tú hacía en la calle porque me dicen esta gente aquí que tú era el más temido del barrio aquí en la romana quien villa hermosa por la clínica que cuando se ha ido se hablaba de ñoño había que correr no abusar en verdad hubo un tiempo jugando duro en la calle haciendo baile pero hoy en día nos sentimos arrepentidos de sentido de verdad me arrepentí en la cárcel o sea tú caiste preso cuántas veces 6 meses suelta 6 meses lo tiene involucran ahí en un caso rarísimo porque mis locos también me amata se me murió en ese momento un 24 de diciembre lo mienta cuéntanos cómo fue sobre de guau con el nombre fue el sentimiento señor para que ustedes vean el tipo de sentimiento pero si tú quieras vamos a salir para afuera para que para que te relajes un poco entonces manito entonces tú caes preso verdad pero antes de caer preso que tú llegaste a hacer porque la gente te temían tú te recuerdas de algo de algún de algún atraco de algo que tú llegaste a hacer para la gente te mete tanto tú llegaste a machetear a alguien a pelear con alguien que cuéntanos cuéntanos algo que hiciste yo estaba tan loco 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 yo estaba viviendo con una chamaquita la chamaquita no sabe nada pero qué pasa yo un para nombre es una vaina si usaba del coro salgo yo chuki no le digo nada a ella la monta en el motor y salgo oye a una equipa que tú hagas lo loco yo estaba a una esquina de mi casa en un colmado las aquellos a las dos por los monos son mírame si te digo qué fue algo como el que me digo a eso así de repente yo me apie para el motor como que iba a comprar algo y así que el motor ella ni cuenta se dio compañero la mujer mía y que atracaste el colmado el colmado no lo ha saqueado ti para la verdad de todo el mundo pero y por qué la saque por los niños así para afuera la verdad de un freezer y la pegué la revisé me llevé todo y ella no le dio cuenta la mujer y la aprendí tú sabes normal con ella me puse los teléfonos por aquí y la vaina ya tú sabes cómo la semana estoy yo en un hotel llegando patrullero y yo dicen ay pero mira al del vídeo el del aretico aquí que sale en el vídeo hablando de los muñonados mujeres yo no sé yo pero qué pasa la chamaquita que yo traje una de ellas andaba con el policía con los policías sí y me se dañaron te señalan la policía fuente me tiran me agarran preso qué pasa vaya la chamaquita la mamá así es el problema traco que tengo que pagar lo suyo y oye qué pasó qué pasó es verdad que los tigres andan adivinándolo con su vida atrás de un teléfono una cartera un disparate tengo un cubante yo 10 o 2 teléfonos en cuanto 800 pesos en 800 pesos le di para el monumento le iba a dar que para el monumento y ahí por el por atrás del poli de agarrando patrulleros de agarrando patrulleros ya de esos 800 tuve que darle 600 me quedo conduciendo la mujer dice que tiene hambre que tiene hambre que quiere una yardada llorar puesto y medio y para el colmo el motor se me queda por gasolina los últimos 50 compañeros o sea que tú hiciste toda esa vuelta por 200 pesos me metí en preso no estoy diciendo que me quede ya de todas esas mujeres pero te digo una vacanería yo le gusté a la chamaquita a la que a la que atracar sí y me soltó no metimos un amor el diablo de la obra tengo un amor yo frené a su casa pero antes de yo freno a su casa yo aquí a la mujer la mamá en el cuartel si en el cuartel verdad una noche antes una noche antes no una noche después de yo hacer eso yo freno a comprar un rojo en un colmado lado arte qué pasa que cuando con la mujer mía un panita y ando en el motor yo veo esta mujer que me está dando la vuelta me está dando la vuelta recolviendo botella en el negocio sí y algo como tú sabes como como la vaina el instinto se la olfatea ya me tenía me están preparando una camarona me moví nunca olvidé esa cara de la tipa que perseguir mientras estaba recogiendo la botella y en la mano a sacar a compañeros fue la que fue a querer ya la misma cara que tú viste diablo bro y entonces que tú hiciste aquí daño frené al otro día de yo atracar oye en el colmado de la mamá frenate allá de nuevo y qué pasó yo la vi a ella no sabía que ella era mamá pero me tenían una camarona porque me se dañan y yo frené yo estaba roncando poniendo huevo señalando algo me dijo mueve tenemos hoy muchacho cuando yo voy doblando la panadería si mente como tres camionetas de policía niño si mentira ella estaban hasta los bomberos y como tú te zafas de eso me fui a la semana fue como la semana la dos semanas fue que me agarran en el hotel mierda pero gracias a dios estamos quitados bro tú estás quitado lo sabemos pero antes tú llegas ahí como tú caes preso tú caes preso y dentro de la cárcel te llega una triste noticia que tu mamá falleció como fue de su manito como te sentiste y mi mamá yo estaba para eso mi mamá estaba sufriendo por qué pasa mi mamá va a visitarme un domingo ya está malo cosa ya me dice y le digo mami usted viene el próximo domingo guau ella me miró a comer a mí sí a ti así tú sabes medio se quedó mirando mi compañero el otro domingo mami sabes la última palabra que me dijo que te dio entonces yo vuelvo ay dios guau cuánto lo sentimos y le pido perdón a mi mamá donde ansiedad guau mi madre murió por mi culpa tú 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 carga con esa culpa bro pero que te lleva a pensar que ella murió por ti bro sufrido por mí me lleva demasiado consejo demasiado tormento demasiado dolor de cabeza mi mamá yo llegaba a veces de madrugada hay mamá yo la hallaba a la escuela y caja y en la mamá y caen lo que es que la cama yo no puedo dormir tranquila pero entonces eso es lo que te lleva a salir de la cárcel y retirarte de todos los actos delictivos que tú no lo has contado realmente nosotros ustedes saben que yo no voy a ser sincero no soy muy experto en este tipo de contenido pero me chocó mucho porque tú me decía también que muchas veces en cuando tú estaba en la calle un abuelo que se te murió que te resguardó a ti tú lo veía cuéntanos de eso o sea no fue mi abuelo propio si fue de una muchacha que yo vivía que me involucro en esa cosa yo voy con ella con el viejo yo creo que fue un viernes 13 y bien de 13 algo así viernes 13 viernes 13 sí sí son los días calentados va a semana santa va a semana santa ella me está explicando las cosas de brujería y cosas ajá pero yo soy no hay una persona compañero míreme más temeroso a Dios que yo yo le temo a papá Dios porque la gloria es de él siempre amén entiende ellos me computan que esto que esto es así tú te debes de esto ya yo le digo abuelo al tiempo yo le digo abuelo que tú sabes cariño en la familia en la familia entre días esa gente me quería como si yo tuviera 10.000 años viviendo con ellos que pasa me involucran cogemos un viernes 13 para el cementerio de aquí de de Higüeral cogemos para el cementerio de Higüeral sí un muchacho que le dicen un difunto que le decían Alex y Vitamina un tipo de ahí de Río Dulce que le dicen Papi Limpitola cogemos para el cementerio a sacar a sacar unos 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 cadáveres sí y una vaina con el viejo y la muchacha qué pasa estaban esperando llegamos al cementerio como a las 11 y 49 y 48 yo estaba asustado compañero yo estaba asustadísimo tú estabas asustado porque tú nunca había bregado con ellos yo estaba asustadísimo y ellos hablando en el piano y yo no sabía nada de lo que ellos estaban hablando mierda y para el colmo yo están esperando las 12 en punto para poder entrar para el cementerio hacer lo que van a hacer con ustedes a las 12 y me dicen que yo tengo que entrar a de que a una bóveda ajá ¿te metieron con una bóveda? claro 15 minutos estoy asustado te lo juro real ¿y qué pasó bro? cuando yo estoy sacando los cadáveres y la vaina me dicen ahora te toca volver solo ay mi madre oye estaban hablando en haitiano y me dijeron esa sola palabra ahora te toca volver solo y esperando en el carro me dice papilín ay mi madre no sé si él se acuerda de esto o no sé esa primera esa fue la primera vez ese nombre yo nunca lo olvido papilín pitolo cogemos para el cementerio me dicen que yo tengo que esperar afuera yo no compañero yo no sabía ay ¿qué pasó? ¿qué pasó bro? ¿qué pasó? yo no sabía cómo salir compañero de ese cementerio solo y yo hablando en haitiano con los cadáveres y la vaina y yo fui así mismito mírame mírame te lo juro papá Dios mírame yo iba caminando compañero y los pies yo sé que no estaban en la tierra yo me sentí en el aire real yo me sentí en el aire saliendo del cementerio en el aire y cuando yo estoy esperando llego cierro los ojos y me pongo a mirar si tú sabes vas a ser carretera de igualdad compañero tú sabes locura y eso que tiene pila de historia el cuento de camino que una bruja que esto sí muchacho me quedo yo esperando óyeme y vienen ellos con la vaina así y entonces ¿qué pasa? viene una gente viene una gente allá compañero mírame viene una gente atrás de ellos yo esperando y lo estoy viendo que ellos vienen en haitiano hablando una vez en haitiano de bala así y el otro viene enfrente el que yo estoy viendo compañero que estuve negro ahí la misma persona que yo le hice del cuento anterior la misma persona compañero pero la otra vez eran tres pero esa vez fue uno vestido de negro que venía de frente y cuando yo salía del cementerio acabando de salir compañero mírame se desapareció la vaina yo me derrayé me echan agua me di en galleta de esto cuando pude nada en español todo en haitiano entonces apagar la luz del carro ay mi madre iban hablando en haitiano a todo lo que da mírame te estoy hablando esa pita negra compañero y el tipo papelín pistola con los ojos cerrados compañero a todo lo que da compañero y yo yo cerro los ojos así te estoy diciendo te emite por tu vida en ese momento bro pero dentro de eso que fue hicieron algún tipo de sacrificio te dieron a beber algo a partir de ahí que tuviste de diferente en tu vida yo me bebí me bebí algo te dieron algo si ese me dio me dio algo de beber pero gracias a Dios todo eso ya hace cuatro años cuatro años dos meses y trece días ya de eso gracias papá Dios estamos limpios la gloria sea del Señor bro y en que ya para nosotros introducir a la música ya porque ya todos esos relatos señores es para que ustedes entiendan que querer el poder el chamaquito decidió retirarse y ponerse para la música por lo que le pasó a tu mamá verdad desde ese momento que tú decides no me voy a retirar entonces viene un 24 tú sabes lo que es un 24 de diciembre yo recibí esa noticia mi hermana manito wow mami se acabó mira cuéntanos bro wow ay Dios mía bro tú estás dónde era que estabas preso en la romana en San Pedro o en la azulita en la azulita wow el tema que tú le sacaste a tu mamá fue estando preso tú no puedes cantar un ching de ese claro dale dice yo te amo madre mía yo nunca te olvidaré aunque ya tú estés en el cielo por siempre yo te amaré yo te amo madre mía yo nunca te olvidaré y aunque ya tú estés en el cielo por siempre yo te amaré recién pila vieja mía yo nunca te olvidaré el vacío que dejaste no sé si lo llenaré aunque ya tú estés en el cielo por siempre yo te amaré y los consejos que me daba siempre yo recordaré oh Dios mío qué gran herida me estás matando lentamente Luisa tu vida tú me decías que me amaba y que me querías que me quitara de la calle que eso no me convenía un 24 de diciembre ese fue lo que más yo adoro siempre te llevo presente porque tú eres mi tesoro tú me cuidas del cielo madre de eso yo te cloro miro tu recordatorio triste y por la noche lloro el vacío que dejaste en mi cuerpo tan profundo Lily dijo que está bien y tiene marcha de este mundo vi yo ya por ti estás sufriendo tú eras todo en este mundo y ya ni te estás pensando cada minuto y segundo abuela la estoy boceando es que tú no me estás escuchando que mi hija ya está grande y no quiero seguir robando pero yo quiero quitarme y quiero que tú te vien para la cartera que tú tengas nunca le hagas falta 100 muchos se fueron en vicio y están dormiendo en el contempo el llevazo del cigarro el perico y el clerén recuerdo los momentos que en mi cara me decía que no quiere que en la calle me mate un policía cuando yo estaba huyendo me mandaste con de tía por eso es que te loco todavía en ti confía aunque te fuiste sin decirme siempre te recordaré en mi pecho y en mi mente siempre yo te llevaré es un trago muy amargo yo no quiero ese café me diste saco de consejos yo nunca te escuché wow bro nosotros no podemos culminar esa entrevista sin hablar de los dos fallecidos que desde el mismo día tú le sacaste un tema como que se llaman los muchachos como se llaman los muchachos tú no llegaste a aconsejarlo a ellos claro claro por fila que llegaste a decirle que las últimas conversaciones si estamos grabando estamos grabando pues si no muchachos yo se los llegaba aconsejado por fila ajá a ellos en verdad en verdad al mismo odrio a cada rato cuando me soltaban de la cárcel dije ven para que sea la segunda o mía yo estoy puesto para la música incluso yo tengo varios videos con él haciéndome la misma y la segunda tanto que se lo dije quiere salir para el bloque para tu bloque vámonos 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 señores esto es orgánico esto no es editado esto es orgánico vamos allá vamos allá vamos allá esta es la favela señores miren aquí Nino aún ten música él no olvida sus raíces para que ustedes vean mira ahí para que ustedes vean por ahí se embalaba uno por ahí atrás se embalaba uno por aquí todos esos rotos y la gente wow aquí este es el bloque de ñoño ñoño oye ese tema es tuyo si lo tengo con un pana de la capital Durales Mariachi no bulto y ya me hiero ñoño ral que le aplica el psicopata maniático maléculo chichi Joel dimite no bulto bro y como una pregunta en este bloque aquí ustedes corrían aquí claro en este bloque yo hacía pinae coro mi bloque otro el partecito pero en este bloque yo siempre tengo chichi 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 con la dirección que está ligando perdón una infección porque no me decía no no sea tan bruto para que no ponga el luto desde el niño soy sin don siento que coja más gusto mi tía es un cuero del diablazo te da popola y culo si tú le das pero yo no dale para cámarito vamos vamos a terminar esta vez en santa paz porque está demasiado calentón como tú haces junto con la manta el junta con la manta como se dio la manta si el junta con la manta como como se vio pero entonces como como tú de aquí decide arrancar pasan todo domingo que te motivó porque la vibra que yo tengo la vida de la media necesita ese bloque porque el país que está la ayuda aquí hay ayuda y de todo pero tú sabes que la ayuda y el gorrito y el apoyo de dos panitas fumarse un tabaco sentados abajo de una mata a escuchar tu tema y que que ya año no rano vamos para allá a pegarnos y a buscar los flow y frenar para el barrio peluche y hacer la casa de mi papá y todo el mundo bacano en el bloque con dios por delante con dios por delante como como será el featuring con este muchacho que está sonando ahí ese muchacho yo frenando a un estudio que el productor un producto como tú menciona lo menciona lo que a ver nicola musical mi productor si el más y copa teniendo los instrumentos es duro es duro ese hombre que hay grabación lo chai pila tiene duro a la parada vamos a la parada claro que sigue entonces yo freno al estudio fue ahí está el chamaquito fluyendo durale tenía como cuatro horas que lo habían soltado de la victoria él está soltando ese verso entonces cuando él tira el verso se queda callado y la pista sigue corriendo y cuando yo metí ese verso ese engrano hoy lloro no lloró también eso fue como una por una vida un compañero su mamá muerta su papá mi mamá se me murió preso y esto lo que relatamos real el compañero eso es dice que cuando andaban en la calle duro y baño y también ya cuando nos retiramos dale a capela para que la gente vean que dice no improvisando que estamos en vaina real para que ustedes vean señor que el chamaquito está puesto pero aquí está el bloque esto lo que hay realmente aquí los tigres esto lo que hay no son los criminales no son los criminales me avisa bro pero alguna historia de ñoño antes de entrar a la música usted tiene no el chamaquito bascana no es que sale de la calle y sale del hotel y cuando él es para allá entonces te caímos atrás o que el meló que es el bailarín el bailarín bro tú tienes alguna historia del patrón de ñoño está puesto está puesto el chamaquito eso le agradezco sí porque el chamaquito es un ñoño duro él me atracó dos veces me atracó dos veces y a los dos días me pidió excusa y aquí es el componente de él míralo aquí el compañero de uno el tato hay que caerle atrás porque el verde en verdad se va a meter feo el chamaquito dejó la calle dejó la calle y dice música y lo estamos apoyando señores esto es un ejemplo para que ustedes para que ustedes vean de que el chamaquito no está en avería ya lo que está en su música porque mira gente que la atracó ustedes oyeron el relato de lo que dijo las jóvenes anteriormente y ahora mire este muchacho vuelve y reitera que en algún momento lo atracó pero que ya él está en música totalmente miren aquí está el bloque el bloque los ratas bro oye vamos para allá vale para allá súbelo súbelo para que yo soy maduro que tú dame pilas de bandola pa yo no date un capú cuando tú me ve en la calle te quiere de un patatú yo soy calle mamá no granó falacia como tú cuál es el tigueraje que tú que tú que tú eres 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 un asesino que tú eres un delincuente panita que tenía me lo sentencian a 20 otros se fueron en vicio y duermen debajo del puente si yo no me había quitado tuviera de otro lado a un juez le había dado para mí 30 años me había echado un bobo preventiva tiroteo tú raneado o atrás de una cartera o un poli me había matado desde niño en taberna jugando dado en un yo me vi involucrado gracias papá dios por la oportunidad que tú me ha dado gracias papá dios por la oportunidad que tú me ha dado yo soy más duro que tú dame pilas de bandola pa yo no date un capú cuando tú me ves la calle te quiere de un patatú yo soy calle mamá no granó falacia hora que tú no soy más duro que tú dame pilas de bandola pa yo no darte un capú cuando tú me ves la calle te quiere de un patatú yo soy calle ay 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 difundiendo la cabeza a los panas es por mi forma recojan que ñoño vino a plantar la norma los que están quillao conmigo le vine a poner su norma que ten claro que uno es duro y mi caso se me es la torna dime ponme claro si la tengo o no la tengo el Saoko y el piquete vende niños yo los tengo antes porque estaba en vicio en la calle como un rialengo Ahora para cumplir mis sueños, ni un segundo me detengo Apuesta 10 millones que me voy a pegar Porque yo he sufrido mucho Y del cielo me cuida Jehová Yo sigo vivo por la gloria de mi papá Por un difunto brujo que yo niño Me dio una vaina a tragar Esta vida es complicada Si te envicio tú estás heavy Se rebosan sin puerto, tiene unos tenis Por eso me encapucho, los muñecos me bañan Y me pongo ready, ya no habrá que frene Que yo tengo par de molly, par de short Y están fumando en un cuarto, jugando a Atari Solamente él sube nota para que si él me rapa a party Par de short y están fumando en un cuarto, jugando a Atari Solamente él sube nota para que si él me rapa a party Carre tú, yo soy maduro Dame pila de bandola para yo no darte un capú Cuando tú me ves en la calle, te quieres de un pata tú Yo soy gallo y me magrano, no falas Carre tú Oye, oye, oye Cuando tú me ves en la calle, te quieres de un pata tú Yo soy gallo y me magrano, no falas Carre tú Señores, esto es lo que hay Este es el bloque Este es el bloque, este es el bloque Bro, ya para finalizar la entrevista Cántamele el pedacito que tú le cantaste a los... Se movió el bloque, viene la policía por ahí Tuvimos que mover, no, míralo Súbete, bro, súbete Téngalo ahí Téngalo ahí para que ustedes vean Los tigres movidos Hay un operativo fuerte Sí, hay un operativo Lamentablemente tenemos que irnos porque hay que respetar la autoridad Se fue Bro, un consejo para la juventud ¿Qué tú le aconsejas a ellos? ¿Qué dime? En verdad yo quiero que hagan el consejo Que se quiten Que dejen la calle Que den un paso de valentía Como lo digo Que andaba duro, chusquibobo D-Crim me está buscando Porque D-Crim ya no me está buscando Gracias por Dios Sí Pero pensaba que es el código Que vamos a meter Y la manta Andamos duro, andamos chusquibobo D-Crim me está buscando Porque dicen que yo robo Eso no es un solo un Con papá Dios por delante Entonces les digo a esos panas En estos días también me mataban dos panas Y hay una baleado En Drilo y Mentos Hoy en día son difuntos Lo aconseje mucho Me duele Y en verdad En verdad Echa para allá Sí En verdad Eso me duele Por pila Porque se lo dije Lo aconseje Cuando recibí esa noticia Lo único que me salió Fue en verdad En verdad Llorar Y escribirle un desahogo Yo le escribí un desahogo A ellos dos ¿Tú tienes un desahogo de ellos? Rompe a ver Dice Drilo responde Que quiero verte Quiero hablar contigo Aparte de su hermano También tú fuiste un amigo El bloque lo dejaste Con todo el mundo a dolorido Mira, Guiru Lo avaliaron Y Mentos Se fue contigo Drilo responde Que quiero verte Quiero hablar contigo Aparte de su hermano También tú fuiste un amigo El bloque lo dejaste Con todo el mundo a dolorido Mira, Guiru Lo avaliaron Y Mentos Se fue contigo Son todos los panas Que me lo matan Sin piedad Uno lo hacen por el gusto Otro por necesidad Yo también hice mis robos Yo me tuve que quitar Porque yo vi un policía No me voy a dejar matar Ahora déjate Familia Llorando con dolor Una vez tú me frenaste Borracho con el menor Que yo cada vez estaba guapa Y te había quitado el motor Que tenía par de pesos Que quería comprar un gol En lo azulito Me daba Su sobra por pipa Yo no le daba un minuto Pa' yo llamar a mi papá Coño Drilo Tú sí joder Te decía sin maldad Tú tanto Tú eres mi hermano Mi loco Descansa en paz En lo azulito Me daba su sobra por pipa Yo no le daba un minuto Pa' yo llamar a mi papá Coño Drilo Tú sí joder Te decía sin maldad Tú tanto Tú eres mi hermano Mi loco Descansa en paz Y lo responde Que quiero verte Quiero hablar contigo Aparte de su hermano También tú fuiste un amigo El bloque lo dejaste Con todo el mundo adolorido Mira a Guiru Lo avaliaron Y Mento se fue contigo Dilo responde Que quiero verte Quiero hablar contigo Aparte de su hermano También tú fuiste un amigo El bloque lo dejaste Con todo el mundo adolorido Mira a Guiru Lo avaliaron Y Mento se fue contigo Wow Gracias brother Bro un consejo final ya Para la juventud Que tú le aconsejas Que se quiten de la calle Que tú den un paso de valentía Como lo dijo Ñoño Real que la aplique El psicópata maniático malévolo Román en pie Pueblo para el quitaje Ya no estamos en calle Pregúntaselo a Monino Eso sí Lo vamos a quitar Ay, ay, ay Este planta para arriba Acaba la casa Señores, ya ustedes saben Eh Brother, muchas gracias De verdad que sí Gracias por la oportunidad Y nada Ya ustedes escucharon Señores El hombre es lo que está en música Es Piquilo Es Piquilo Y yo ya Tú sabes Piquilo Ya Gracias brother Ya tú sabes bendiciones Rompe Y yo ya Te voy a ir